La sección 18 de Alacente regresará mañana a dar clases luego de haber mantenido un paro indefinido de 53 días desde el pasado 22 de abril. El gobernador Jesús Reina dijo que tras haber logrado acuerdos, el magisterio también levantó el plantón a las 3 de la mañana de este domingo. Ya logramos que ellos levantaran el plantón que tienen aquí y que el día de mañana estén reanudando. Jesús Reina dijo que faltan algunos aspectos por analizar con Alacente, pero adelantó que ya se acordó dar un calzado y útiles escolares que contempla el pliego entregado por los maestros al gobierno el 18 de marzo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. Solo avances parciales registran las negociaciones entre el gobierno de Michoacán y la dirigencia de Alacente, dijo el líder magisterial Juan José Ortega Madrigal a unas horas de que quitarán su plantón en el centro histórico de Morelia. Que sí tenemos avances, pero que los avances no son en materia económica. Dijo desconocer la cifra de 800 millones de pesos que según el encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano, ya están comprometidos para Alacente. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Luis Raúl Ortiz Villate, el chofer que conducía la pipa sobre la autopista Siglo XXI, donde murieron cinco maestros y dos habitantes de Mújica, fue consignado este sábado en Uruapan, acusado de homicidio culposo ante la jueza cuarto de primera instancia en materia penal, confirmó el gobernador de Michoacán. Entiendo que ya fue consignado ante un juez por los hechos que sucedieron ese día. Informó que se les ha brindado apoyo a los familiares de los maestros fallecidos el pasado jueves. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visitanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. Graves y con pronóstico reservado, se encuentran dos de los cuatro lesionados que permanecían hospitalizados este fin de semana, tras haber sido arrollados por una pipa en la caseta de San Ángel Surumucabio, Michoacán. Estamos muy consternados, muy dolidos, muy impresionados por este lamentable accidente. El dirigente magisterial reiteró que el suceso no impedirá la continuidad del programa de lucha contra la educación y mejores condiciones laborales y salariales para los docentes. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, informó que se gestionan recursos federales para crear un esquema de estímulos a la jubilación a fin de liberar plazas docentes. Estamos gestionando recursos ante la federación para ver si se busca una forma de liberar plazas mediante un proceso de estímulo de la jubilación y desahogar plazas. Referendó que la reforma educativa se aplicará en el Estado y aseguró que continúan las gestiones ante la federación para obtener plazas para los normalistas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. Una cifra cercana a los 2 millones de pesos es el monto que se espera captar en la 37 Cermés Anual del DIF Estatal que se lleva a cabo este domingo en Morelia. El total de la Cermés, bueno, este año, cada año es un reto y la meta más que nada es superar el año anterior. En la edición correspondiente a la del 2012, al monto recaudado fue un poco menos de la meta del año pasado. Los recursos de este 2013 fortalecerán programas de la dependencia a fin de brindar apoyo a la población vulnerable. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Alrededor de 50 productos del campo michoacano son ofertados de precios al productor como parte de las actividades de la Cermés Anual del DIF Estatal que se celebra este fin de semana en el zoológico Benito Juárez de Morelia. Jitomate, cebolla, chiles, mangos, aguacates, todo lo que necesite un ama de casa, todo lo va a encontrar. Los precios de vegetales en el tianguis agrícola del DIF oscilan entre 5 y 15 pesos por kilogramo. Además es posible encontrar todas las variedades de frutas, quesos, frijol, arroz, crema y licores. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Un total de 200 mil pesos se espera recaudar durante el tianguis agropecuario en el Parque Zoológico de Morelia que se llevará a cabo los 10, 15 y 16 de junio. Este año pretendemos llegar siquiera a los 200, a ver, ojalá. Esta cifra representaría un aumento del 53% con respecto al año anterior. Los fondos recaudados se destinarán a programas del DIF Michoacán para apoyar a grupos vulnerables. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Un total de 185 personas, maestros, entrenadores y atletas de Michoacán participan en los Sextos Juegos Deportivos Nacionales y Escolares del 16 al 24 de junio en Chihuahua. ¡Vamos! ¡Michoacán! ¡Michoacán! ¡Ra, ra, ra! 160 niños que van a participar en 8 diferentes disciplinas deportivas como son ajedrez, atletismo, mini básquetbol, mini voleibol, mini balonmano, badminton, tenis de mesa y fútbol. El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación en el Estado y es parte de la estrategia de la autoridad en el ramo para incentivar estilos de vida más saludables. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.